El comienzo, mira que está un poco peludo, pelotudo Yo te lo digo, no, 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 tiro un par de fría Acá viene de River, ese genio No te importa, yo no lo lamento Pero bueno, en el momento yo lo disfruto Te dejo abajo todo cuando te rompo el culo Hermanito, te rompo el pito, no te lo repito Yo lo hago bonito y finito, clame el pito Peludito, ¿qué te digo, boludito? Así te tiro un par de rimas, afeitate Te lo digo improvisando Acá te vengo cebando, pisando Te quedas pegado en mi suela ¿Qué te digo? Que tu raza no es porque los pedos de mi abuela Y acá te dejo, mira que razón Acá quedan diez Yo te lo improviso como quiero, diez lo que es Acá te tiro un par de fría, me tira el bicho Yo te lo improviso así, corte rapidito Hermanos, yo lo hago bonito Hermano, hijo de puta, viene aquí a tocarme el pito Tiempo Y para la respuesta es tranquila Vas a ver que esto te cuesta Va a salir tranquila Vas a ver que yo estoy en la cima Verdeando, tranquilo Vas a ver que sos un descanso Por tu cara, sos un boludo Medio retrasado Medio, medio estúpido No pasa nada, yo me trabo Fue mi primer combi Pero acá la clavo Tranqui, fiola Vas a ver que yo suelo Vos, una remera de reggae No, no fumás ni un pedo Puede ser que acá yo en esto te acabe Vas a ver que en esto yo no comparto Pero puede ser que acá yo me rompieran Tiempo Empieza de vuelta gente No me hagan pasada de ronda Vos, vos vota por ahí Vos, vos vota por ahí Vos, vos vota por ahí Vos, hermano Hay que cerrar la ronda, vieja Vos, vos representas lo real Tiempo Tranquilo Tranquilo, vas a ver que yo te amputo La cara Vas a ver que la coche de tu hermana Me la lustre como 50 veces Tranquilo, vas a ver que flow te estremece Vas a ver que en esto yo la esclavo No soy short-down Pero puede ser que yo estoy en un trago Tranquilo Vas a ver que yo freestyle y sigilo Puede ser que acá yo me trabe Que la boca te acabe Tiempo Tengo la boca re seca Agua, agua, agua Agua, agua Agua, para el beatbox Cheque, cheque Se lo hago, se lo hago Se lo hago, se lo hago Acá Ay, ay, brother Acá fritas y así lo hacemos Date cuenta que la ruta Lama a tu madre y todos la conocemos Y así me meto si se mete con mi madre Acá veo dos putas, tú y tu puta madre Y así del improviso, perdona, te pegué con la botella Esta madre es la que viene con la batalla Acá viene de raya Cuando yo rapeo este se calla Acá te tiro un par de rimas, mira que te toco Hermanos, acá te los mocos No seas tan carado No seas repajero Así te rompo el acuelo Así cortara, pero te tiro un par de rimas Sí, rapidito Como te lo digo No sé que ni ahora se ríen Acá me estoy cebando Recebando, recopando Te tiro un par de rimas, meta Vos estás derrotado Y acá te tiro un par de freestyle Acá no importa que esta cara de gay Y acá te digo Vengo que se mete con mi ropa No me importa Hacé la corta Si tanto que decís me digas ganame Tanto que decís que me ganás No sé que ni ahora estás fallando Acá te tiro un par de rimas No sé que después Bueno, jurado Tres Dos Uno Pasa